Las lecciones serán impartidas varias veces a la semana en horarios ajustados a los diferentes grupos etarios. Los amantes de las artes escénicas ganan un espacio que cuenta con un diseño coherente para todos los gustos y necesidades de los participantes. Tenemos tres talleres, uno los martes a las 4 de la tarde que son para los más chicos de 8 a 12 años. Tenemos otro que son los jueves 4 de la tarde que es para mayores de 18 años que es un taller que no solo está enfocado en personas que quieran dedicarse a la actuación sino que es un taller para todo el que tenga que relacionarse con públicos, comunicadores, que quieran mejorar un poco su dicción, su comunicación, su forma de relacionarse con los públicos. Y el otro es un taller que ya venimos haciendo desde el año pasado que dio muy buenos frutos. Lo vamos a hacer de 13 a 17 años porque es para los muchachos que estén interesados en hacer las pruebas a las escuelas de arte. Deseamos que las personas se superen no solo respecto a la comunicación sino a su cultura en general. Tendremos nociones de comunicación, de actuación, de voz y dicción y será un ganar-ganar desde todas las aristas. Aprenderemos nosotros de ellos y bueno ellos de nuestro modesto conocimiento. Estos encuentros resultan una suerte de invitación para incorporar conocimientos que edifican y propician una forma sana de entretenimiento. Aprender se convierte entonces en una premisa. Intruye un poco más sobre los tipos de teatro o cómo hacer diversos ejercicios para mejorar artísticamente y como persona. Me enseñó que tener mejores técnicas para cuando esté en la escuela y poderlas aplicar en la vida cotidiana y en el trabajo de la actuación. Convertir el teatro en centro, motor y principal destino es una posibilidad para quienes desean formarse en estas disciplinas. Así, de la mano del Centro Dramático de Cienfuegos, la enseñanza artística está al alcance de todos. Alien Armas Enríquez, Notisur.